Al recibir un importante donativo de botes de leche en polvo, el DIF Ramos Arispe está regalando a su vez este producto lácteo para niños de 1 a 3 años de edad y sobre este particular habló la presidenta de este organismo asistencial. Bueno, pues es un apoyo de entrega gratuita de fórmula láctea, se le entregan a niños entre 1 y 3 años que necesitan tomar este tipo de fórmulas, muchos de ellos a veces recetadas por el pediatra, ya sea porque el niño tiene bajas defensas, requiere de alguna vitamina extra y demás, y otros porque bueno, pues las mamis desde los unos hasta, desde 1 a 2 años, perdón, muchas veces sabemos que los niños requieren de esta fórmula y bueno, pues genera un costo en casa. Lo que hacemos es promover la lactancia desde los cero hasta, bueno, desde recién nacido hasta un año de edad aquí en el DIF municipal, después del año de edad ya podemos empezar a mezclar con fórmulas y bueno, pues ahí es donde muchas veces se ven con la problemática de adquirir este producto y gracias a un donativo que tuvimos de una empresa. Aclaró que al municipio no le están cobrando absolutamente un centavo con el regalo de este producto. Entregar a través de un programa este donativo y que llegue realmente a la gente que lo necesita. Entonces, bueno, pues estaremos entregando cinco latas por familia o por niño que se solicite. Vamos a requerir solamente la credencial del lector, de la madre o el padre o el tutor que acredite que vive aquí en Ramos Arispe y el acta de nacimiento del menor en caso de no acudir con él. Finalmente, la señora Dávalos de Gutiérrez dio a conocer que se estará entregando el producto toda esta semana hasta que se agote la existencia de los 2,300 latas de 800 gramos cada una de ellas en horario de 9 de la mañana a las 2 de la tarde en las oficinas del DIF Ramos Arispe. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Con imágenes de Carlos Castillo Borja. Gracias.